Empieza 2023 y todos nos estamos preguntando qué podemos esperar de este año. Como todos los años van a ocurrir cosas positivas y cosas negativas. Vamos a empezar por la parte negativa y es que parece que es bastante evidente que la recesión va a continuar y va a continuar la destrucción de empleo. Pero la destrucción de algo no tiene por qué ser una mala noticia si sabes interpretarlo de forma positiva. Que algo se destruya es porque se está quedando obsoleto. Y esa obsolescencia viene provocada porque hay una tecnología mejor que viene empujando detrás. La parte más importante de este proceso es la oportunidad que genera esta destrucción. Va a haber dos áreas que van a crecer muchísimo este 2023, 2024 y 2025. Y son la inteligencia artificial y por supuesto blockchain o DLT. ChatGPT de OpenAI es solamente una muestra del potencial que tiene esta tecnología y cómo va a transformar muchísimas industrias. Tantas industrias que ni siquiera somos capaces de comprender la transformación a día de hoy que va a provocar en un futuro. Y por supuesto el segundo área es blockchain o DLT. Que lejos de ser una estafa es precisamente lo contrario. Vamos a ver cómo se tokeniza absolutamente todo y cómo va a haber una explosión en este sector gracias a esta tecnología. Recuerda que los eventos de tu vida son neutro. Tú decides darles una interpretación positiva o negativa. Y con la economía ocurre exactamente lo mismo. Puedes fijarte en lo que te dicen los medios de comunicación y quedarte con la parte negativa o empezar a poner el foco en dónde va a estar el crecimiento orgánico en los próximos años. Lo digo en cada vídeo y no me cansaré de repetirlo. La transformación más importante que va a vivir nuestra generación va a ser como el dólar deja de ser la divisa de reserva y es sustituida por un activo digital. Y a diferencia de antes, tú puedes participar de este proceso.